¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora, esa sanción impuesta al Atlético de Madrid por el lanzamiento de objetos que dio lugar a la suspensión temporal del partido. Vamos a comentar la resolución que se ha dictado hoy por el Comité de Competición dejando una cosa clara antes de nada y es que la denuncia que presentaron tanto la Liga como el Real Madrid por otros hechos, cánticos contra Courtois, insultos racistas, que los jugadores fuesen a celebrar con ese fondo el empate, todo esto todavía no ha sido juzgado, todavía no se ha valorado, esto se hará en un expediente aparte y podrían llegar más sanciones. Lo que sí es oficial es la sanción impuesta por ese lanzamiento de objetos que dio lugar a parar el partido. Y que, por cierto, el Comité de Competición ha dicho que el Atlético de Madrid en ningún caso puede justificar dicho lanzamiento de objetos con una supuesta provocación previa de Courtois. Ha dicho el Comité de Competición que esto es inaceptable. Vamos a comentarlo. Bueno, pues si vamos con esa resolución que ha sacado hoy el Comité de Competición, ya digo que es importante que se sepa que solo tiene que ver respecto a los hechos que ha recogido el árbitro en el acta arbitral. El árbitro del partido que redactó el acta arbitral después del mismo y que, como sabéis, porque lo he dicho muchas veces, tiene presunción de veracidad. Ese acta arbitral recoge los hechos en el punto 4 referente al público por los cuales se tuvo que suspender el partido, se lanzan objetos, se da un primer aviso por megafonía, se siguen lanzando objetos, se da un segundo aviso por megafonía y como se siguen lanzando objetos, se suspende el partido temporalmente hasta 14 minutos, después estuvieron 3 minutos más sobre el césped, volviendo a calentar un poco y se reanudó 17 minutos después de ser suspendido. Esto es lo único que se ha valorado por parte del Comité de Competición en este momento, porque es el acta lo que presenta esa presunción de veracidad y también las alegaciones que ha hecho el Atleti a todo esto, como por ejemplo que Courtois previamente provocó a esa zona de la grada que se giró, celebró el gol en su cara y entonces, de alguna manera, se justifica este lanzamiento de objetos. Ha dicho el Comité de Competición que es inadmisible una excusa, una justificación, una lo que sea que tenga que ver con una posible provocación previa de Courtois, no se va a aceptar esta excusa por parte del Comité de Competición y sanciona al club con 45.000 euros de multa económica y también con el cierre parcial del estadio. Se cierra esa grada baja del fondo sur durante tres partidos, tendrá que permanecer cerrada, eso sí cabe recurso frente a esta resolución, a la cual vamos a echar un vistazo porque viene a darle, evidentemente, un palo al Atleti. Viene a decirle al Atleti, uno, que no adoptó las medidas necesarias para evitar estos actos y para evitar que se produjera este lanzamiento de objetos y que se puso en riesgo la seguridad de los aficionados y dos, que es absolutamente inadmisible, absolutamente inadmisible que se traten de justificar estos hechos con una posible provocación previa de Courtois. Esto no se va a tolerar por parte del Comité de Competición y no se acepta de ninguna manera como excusa en este sentido. Vamos con los antecedentes de esta resolución, que es básicamente lo que recogió el árbitro en su acta después del partido. En el minuto 64, desde el fondo sur bajo, se lanzaron varios objetos sobre la zona donde se encontraba el portero visitante sin que ninguno de ellos llegara a impactarle. Entre estos se pudieron identificar tres mecheros y una botella de agua. Ante este hecho, se activa el protocolo de lanzamiento de objetos requiriendo al delegado de campo para que se proceda a comunicar por los altavoces del estadio el mensaje a fin de que cesen dichos lanzamientos. En el minuto 65 se vuelven a repetir dichos lanzamientos de objetos desde la misma zona, activándose nuevamente el protocolo y volviendo a advertir al delegado de campo para que vuelva a comunicar este hecho. Finalmente, en el minuto 67, y ante la continua repetición del lanzamiento de objetos desde la misma zona, se procede a suspender temporalmente el partido, ordenando la retirada de equipos a los vestuarios. Se procede a reunir en el vestuario arbitral a capitanes y delegados de ambos equipos, directores de la liga, coordinador de seguridad y delegado federativo, para hacerles conocedores de la situación, advirtiendo que de repetirse nuevamente dichos lanzamientos se procedería a la suspensión definitiva del partido. Se demanda del coordinador de seguridad que garantice la seguridad de los participantes para poder reanudar el partido, nos comunica que el ambiente se ha calmado y que se puede proceder a la reanudación del mismo, saliendo al terreno de juego 14 minutos después y reanudándose 17 minutos después. Desde la detención, el partido se reanuda sin nuevos incidentes. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos? Porque, como veis aquí en el apartado segundo se dice, por este comité se ha analizado a sí mismo lo reflejado en el informe del oficial informador del partido, así como la denuncia formulada por la liga, las alegaciones formalizadas por el Club Atlético de Madrid y el escrito presentado por el Real Madrid en lo que se refiere al apartado 4 del acta arbitral, solo en lo que se refiere al apartado 4 del acta arbitral, solo en lo que se refiere al lanzamiento de objetos. Única y exclusivamente, todos los demás cánticos denunciados por la liga y todos los demás hechos denunciados por el Real Madrid, como digo, serán evaluados en un expediente sancionador aparte del cual podrán derivarse más sanciones para el Atlético de Madrid. Pero de momento, lo que se ha evaluado esta tarde es el lanzamiento de objetos y las alegaciones del Atleti de que hay una provocación previa por parte de Courtois. No, porque el Atleti presentó ese vídeo diciendo que hubo una provocación previa de Courtois que, como decía el comité, ha dicho que esto es inaceptable. Fundamentos jurídicos. Primero, los referidos hechos han quedado debidamente acreditados sin que por parte del Club Anfitrión hayan sido objeto de controversia. En este sentido, nos encontramos ante unos incidentes de especial gravedad y repercusión en el desarrollo del encuentro que tuvo que ser suspendido ante el lanzamiento de objetos de conformidad con lo dispuesto en los protocolos de seguridad previstos para este tipo de incidentes. Aun cuando se tratase de objetos de pequeño tamaño, no cabe duda de que son susceptibles de causar algún tipo de lesión, teniendo en cuenta la distancia desde la que algunos objetos fueron lanzados, pudiendo haber impactado en la cabeza o en la cara del guardameta del equipo contrario al que iban dirigidos, ante la gravedad y persistencia de los hechos que se repiten hasta en dos ocasiones, el partido tuvo que ser suspendido durante unos minutos con la trascendencia que ello conlleva en el desarrollo del juego y en la repercusión de la pésima imagen que se derivan de este tipo de incidentes, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, cabe colegir que aunque se trate de la acción de una parte nada representativa de los aficionados del club por parte del Atlético de Madrid, no se adoptaron las medidas suficientes para prevenir unos incidentes tan graves en la propia acción multitudinaria y en su resultado, o cuando menos las medidas que se adoptaron no fueron las idóneas para un partido de especial rivalidad de una competición profesional de primer nivel como es la de primera división de una de las ligas más importantes del mundo y atención a esto, en todo caso, estos hechos objetivos resultan absolutamente inaceptables no pudiendo admitirse las alegaciones del club Atlético de Madrid respecto de cualquier tipo de actos anteriores que no resultarían en ningún caso susceptibles de justificar los mismos. No hay ningún acto, ningún hecho producido, provocado por Courtois que pueda justificar esto. Ninguno. Por más que el Aleti lo ha intentado, por más que Cholo Simeón en sus declaraciones ha dicho que también habría que sancionar al provocador, que también habría que sancionar al protagonista que se dirige a la grada y provoca, porque la grada no reacciona porque sí, esto ha dicho el comité de competición, que es absolutamente inaceptable y que no se puede consentir una justificación a estos hechos. Importantísimo esto. Aún cuando en su escrito de alegaciones del club Atlético de Madrid se refiere a la identificación de alguna persona y a la puesta a disposición de las autoridades para colaborar en la identificación de otros posibles autores de los hechos, se trata de medidas no preventivas y por tanto reactivas llevadas a cabo como consecuencia de unos hechos consumados, ya que han producido unas graves consecuencias deportivas y repercusión mediática que a estas alturas son irreparables. Es decir, que el hecho de que el Atlético de Madrid haya identificado a alguno de los autores y los haya expulsado del estadio y todo esto, esto ocurre a posteriori, pero no se ha realizado nada antes de que suceda esto para evitarlo, por lo tanto no se tiene en cuenta. Este comité valora positivamente las actuaciones realizadas por el club con posterioridad a la producción de los hechos, si bien considera que las mismas son insuficientes hasta que se consiga la total identificación de todos los espectadores implicados. Y por todo esto acuerda imponer al club Atlético de Madrid una sanción de clausura parcial de su recinto deportivo por un periodo de tres partidos y una sanción pecuniaria de 45.000 euros y esta clausura parcial afectará a los sectores 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 133 que conforman el fondo sur bajo al que se refiere el acta arbitral. Creo que es evidente, creo que no queda ninguna duda, el comité de competición se ha tomado esto muy en serio, ya se había advertido que por parte del comité de competición se aplicaría una sanción severa porque la imagen, sobre todo la imagen más allá, por supuesto, de los hechos, de la seguridad, de que no se puede consentir, de que es absolutamente condenable, más allá de todo esto, la imagen que ha tenido mediáticamente todo esto es un daño terrorífico a la Liga y por tanto se han estimado estas sanciones, insisto, solo por el lanzamiento de objetos, solo. Todos aquellos hechos denunciados por el Madrid y por la Liga y sobre todo por el Madrid, esa navaja que se encontró en uno de los autores de los lanzamientos de objetos, el hecho de que los jugadores fuesen a celebrar con este fondo sur-bajo el empate en el último minuto. Los cánticos contra Courtois, Courtois-Muéreté, insultos racistas contra Vinicius, todo esto será examinado en un procedimiento aparte, independiente, en otro expediente sancionador y de todos estos hechos podrían venir más sanciones, esto es única y exclusivamente por el lanzamiento de objetos. Esto se puede recurrir, hay un plazo para recurrir y veremos a ver si el Atleti lo hace, pero de momento esta es la sanción. Quiero saber qué os parece a vosotros, qué os parece esta sanción por el lanzamiento de objetos, cómo veis ese fundamento por parte del comité de competición de que absolutamente nada tiene que ver la conducta previa de Courtois, absolutamente nada que ver para justificar estos actos, como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.